silenciosamente una recuperación del municipio de la cumbre que estaba devastado, endeudado y me acuerdo los primeros días que me dijo Carlos denme en una mano que yo voy a administrar los recursos como corresponde para seguir haciendo progreso para la cumbre pero fundamentalmente para lograr un equilibrio financiero que nos permita realmente generar obras, equipamiento, mejor servicio para los vecinos. La verdad te agradezco mucho toda la tarea que estás haciendo porque nosotros como gobierno provincial con el gobernador Esteareti sabemos que a esta gente, a estos intendentes responsables cuando le damos unas piedritas en una montaña y sabemos que a través del trabajo en conjunto podemos mejorar la calidad de vida de todos. Así que en definitiva muy contentos por estar acá en la cumbre en esta conjugación de las dualidades que le quería decir y decirles que junto al gobernador Esteareti vamos a seguir trabajando por la cumbre, por el departamento Punilla, por toda la provincia. Trabajamos para una Córdoba federal, para una Córdoba de igualdad de oportunidades, para una Córdoba con más justicia social. Muchísimas gracias y te Dios los bendiga. Gracias. Gracias.